¿Qué tal mis amores? ¿Cómo están? Espero que esté muy bien el día de hoy, les envío mil y mil bendiciones a todos. Bueno, mi nombre es Jocelyn, espero que esté muy bien como les dije anteriormente. En esta ocasión estoy reaccionando a una canción de la adictiva, se llama Ya solo eres mi ex. Vamos a ver qué tal nos va con esta canción, recomendada por algunas personas, así que nada. Antes de empezar, te invito a darle un like a este video si te gustó, a suscribirte a mi canal, a dejar todas tus recomendaciones, sugerencias y demás. También te invito a que me sigan en mis redes sociales, mi Instagram, Jocelyn98, mi Facebook, Jocelyn Reacciona. Por ahí también tengo mi plataforma de Patreon, por si quieren conocer más, por si quieren apoyarme. Y bueno, vamos a empezar a ver qué tal nos va con esta canción. Este tipo de envíos me encantan, los caballos. Bueno, también todos, la naturaleza. Y tiene muy buena afirmación. Ya solo eres mi ex. Ya solo eres mi ex. Mi experiencia más desagradable. Ya no me llames, ya no me llames, ya solo eres mi ex. Mi excelente excusa. Ja, bueno, vamos a ver qué tal. Tus besos a mi boca no le quedan. Ya ni borracho. ¡Ah! Quiero que vuelvas. Ya solo eres mi ex. Capaz que la dice. Ya saca de tu mente que te extraño Tú no eres la primera que he olvidado No me importa ni tu nombre Ni lo que te esté pasando Tan fuerte está conmigo Ya solo eres diez Y esta vez más rica Regreso contigo Y a dos veces no tropiezo Confórmate con ser parte de mi álbum De recuerdos de los que más me arrepiento Y te llamabas Chiquitita La adictiva No había reaccionado a ellos creo Primera vez reaccionado Que una canción de mí Y cantando pero Me calco Ya solo eres mi ex Ya saca de tu mente que te extraño Tú no eres la primera que he olvidado No me importa ni tu nombre Ni lo que te esté pasando Ya solo eres mi ex Y esta vez no aplica un regreso Contigo contigo Ya dos veces no tropiezo Confórmate con ser parte de mi álbum De recuerdos De lo que más me arrepiento Vean pues Bueno Este grupo La adictiva Súper chévere Me gustó mucho la canción Las cosas como son ahí Mejor dicho Esta canción Tiene que ver de mucho ¿No? Mucho cuando uno No se termina con alguien O le quiere dedicar Esa canción así Por esa tusa que uno tiene O por ese despecho que uno tiene Me gustó la canción La letra también está chévere O sea con Císara la canción ¿Sí? Muy directa lo que es verdad es Así que nada Me gustó la canción El video también me gustó bastante Ya saben que me encanta Ese tipo así de videos Que tengan caballos Yo amo los caballos Los amo O sea mejor dicho Amo amo los caballos Este tipo de videos Me encanta Me encanta mirar Y más que todo Reaccionar también A cosas nuevas A este grupo como tal No había reaccionado Primero de reaccionando Bueno Y ya saben Si les gustaría que siga reaccionando A este tipo de videos Dejar en los comentarios Por favor no se olviden También mis redes sociales Ya les dije Y bueno Esto ha sido todo por hoy Les envío mil y mil bendiciones A todos Espero que estén muy bien Que tengan un excelente día Y bueno Bendiciones Les envío mil y mil Besos y abrazos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!